¿Qué tal mi gente YouTube? ¿Cómo están? Voy a hacer un video cortito de cómo hacer que aparezcan las guías, las líneas estas de la M50. Es sencillito, no te vayas que te voy a explicar paso a paso cómo hacerlo. Que muchos me hacen esta pregunta, ¿cómo hacer que aparezcan las líneas guías, las líneas de la regla de los tercios? Esta línea que ven aquí tenues, que ayudan a enfocar, a encuadrar y todo esto. Es muy fácil, a ver, se van a menú y en menú también se van a la opción de la tuerquita aquí, de esta llavecita que es el color medio amarillo. Y luego de ahí se van a la opción número 4. Hace un rato estábamos en la opción 5, que era la que teníamos aquí para ver el framework. Ahora vámonos a la opción 4. Nos vamos a la opción 4 y ahí buscamos aquí en Vista, Info y Disparo. Aquí está. Nos metemos aquí en el botón Set o seleccionando, da igual. Y ahí nos vamos a donde dice Mostrar retícula. Bueno, yo lo tengo en español, en inglés será... Entonces, ahí tenemos varias opciones. O lo puedes apagar en Off o puedes poner la 3x3, que es la regla de los tercios. O puedes poner inclusive a 6x4. Así que ahí puedes escoger la que más te guste. Bueno, yo prefiero la 3x3 porque es la que te simula a la regla de los tercios. Y así podrás encuadrar correctamente de forma sencilla. Aquí está. Estas líneas que ven aquí son las que te ayudan a encuadrar. Es una de las preguntas que me hacían muy a menudo. Bien, amigos, hasta aquí este corto video. Espero que te haya servido este tips. Si quieres otro video, si te gustó este formato de contestar preguntas cortitas, déjame en los comentarios qué otra pregunta quiere que te conteste para hacerte un video sencillito como este. Nos vemos en el próximo video. Acuérdate, acuérdate, hay listas, hay listas que tengo de muchos videos hablando sobre la M50. No te vayas sin antes ver alguno de ellos. Nos vemos. Chao, chao.